Amigos como estamos, bienvenidos, hoy video de hoy en este video te voy a mostrar dos platos super sencillos pero de la misma preparación, como te había dicho en el video anterior muchas veces no es necesario complicarnos demasiado con ingredientes o con platos muy elaborados porque eso realmente hace que la dieta no tenga continuidad lo que vamos a cocinar hoy es realmente super sencillo, super barato y super fácil vamos a hacer un salpicón de pollo, chamburreado de pollo o revuelto de pollo como quieras llamarlo dependiendo del país en el que vivas y los ingredientes son ingredientes que yo ya tenía en mi ladera que estaban congelados y que de alguna u otra forma tenía que usarlos entonces como te digo siempre la idea es ahorrar y creo que este es el momento los ingredientes son 500 plamos de pollo, 250 más o menos por cada plato tenía un resto de brócoli congelado, tenía un pepino que si estaba fresco y tenía también el resto de mix de vegetales que también estaban congelados así que esto es lo que vamos a cocinar bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a fritar el pollo siempre tenemos la idea como que la comida de nutrición siempre es insípida siempre es aburrida, siempre es como hervida nomás pero yo te voy a mostrar como fritar el pollo para que realmente sea saludable esto es más o menos el equivalente a una cucharada de aceite ya uso esto porque es lo que tengo a mano ahora así que voy a poner el spray acá en la sartén y esto ya pasa directamente a fritar el pollo como te dije lo vamos a hacer solamente por un minuto y medio o dos minutos más que nada para darle un color pero cuáles son los ingredientes que vamos a usar para darle sabor al pollo siempre me preguntan si se puede usar salsa de soja, si se puede usar montaza qué tipo de ingredientes se pueden utilizar siempre que vamos a hacer dieta y que vamos a cocinar algo tenemos que optar solamente por especias ¿qué son especias? es la sal un poquito para darle un gusto tampoco a usar con la sal yo en este caso voy a usar este condimento de pollo que tengo acá un condimento así súper básico un poquito de orégano porque a mí me gusta mucho el orégano y el ajo para darle este sabor así medio rico, medio crocante al pollo ¿cuánto es el tiempo que vamos a fritar realmente entre comillas el pollo? es entre un minuto y medio y dos minutos porque recuerda que esto es solamente para darle un color y para darle más que nada ese sabor crocante a la carne bien, esa es la consistencia que tiene que tener más o menos el pollo para que tenga ese sabor crocante que tenga ese sabor de frito que tampoco es demasiado frito pero el pollo no está cocinado todavía el pollo se tiene que cocinar por dentro y para eso sí le vamos a agregar medio vaso de agua agua natural, agua normal, agua fluida una vez que el agua se va reduciendo todo es el momento de poner los vegetales tampoco es necesario que el agua se reduzca o que se desaparezca por completo porque el agua del pollo más el agua de los vegetales es lo que va a cocinar o va a hacer que se cocinen todos estos ingredientes que vamos a poner ahora y este es el momento cuando tenemos que tapar la cacerola o ya lo que sé que estés usando porque tiene que cocinarse las verduras o los vegetales se tienen que cocinar por dentro entonces como yo no tengo una tapa para esto pero lo que sí tengo es otra sartén vamos a usar lo que tenemos en casa ¿cuál es el tiempo promedio de cocción? eso ya va a ser a gusto y criterio tuyo yo lo voy a dejar reposar o lo voy a dejar cocinar por más o menos entre 8 y 10 minutos y ahora tenemos nuestro plato número 1 terminado y este plato y presentación en particular es como por ejemplo para el almuerzo yo tenía en la heladera una porción de puré de papa que había sobrado algún día anterior porque la comida que sobra no se tira la comida se guarda para utilizarlo después como en este caso en platos posteriores y como te dije esto es más que nada para el almuerzo podés hacerlo o con puré de papa o podés hacerlo simplemente con una papa en rodajas o si te gusta más el arroz también podés hacerlo con un arroz blanco y ahora sí te muestro la opción número 2 que esto va a ser para la cena más que nada por la cantidad de calorías que tiene y la opción que te traje hoy es hacer estas rapiditas o este nomito árabe como lo llamamos en mi país vas a conseguirte estas tortillas que son pueden ser de harina de maíz o pueden ser de harina de trigo pero siempre que vas a elegir este tipo de ingredientes para la noche trata de que sean en la masa integral no por la cantidad de calorías que tiene porque ambos tienen entre 110 y 120 calorías y podés comer hasta dos por noche sino más que nada por la cantidad de fibra que tiene la cantidad que le vas a poner de pollo de preparación va a depender exclusivamente de vos de que tanta hambre tengas podés hacer como te dije hasta dos de estas rapiditas para la cena esto no se acompaña ni con arroz ni con puré, ni con papa, ni con nada porque esta tortillería es tu carro hidrato y así esto súper sencillo y súper rápido de preparar una vez hagamos todo este bollito, bodoque, este sobre como quieras llamarlo ya va a depender de vos si querés llevarlo al horno entre 5 minutos, 10 minutos más que nada para calentar la tortilla y para darle un sabor crocante y acá está dos por noche más que tenía bien y estas son las dos opciones que traje para vos hoy tenés una opción de almuerzo tenés otra opción de cena siempre con la misma preparación para que veas que no es complicado hacer dieta y tampoco es demasiado carne y ahora si, si te gustó el video dejame tu like dejame tu comentario compartilo pero sobre todo ya casi te cuento una pequeña sorpresa que tengo para vos entre toda la gente que comparte este video al final de la semana vamos a tortear no uno sino dos tratamientos completamente gratis de un mes completo si es que querés subir de peso si querés bajar de peso eso ya depende de vos así que nada nos vemos en un próximo video chao chao